Ya, ahorita, bienvenido a este humilde equipo que tenemos. Este sea nuestro papel para sí. Muchas gracias y agradecido por la confianza que se trae en mi persona y estoy seguro no de traudar y darle leyes a esta institución que realmente tiene un prestigio no solamente a nivel regional sino a nivel nacional y la idea es seguir por ese camino y que no se pierda, ¿no? No se pierda esa trayectoria y ese trajín y la idea es forjar otra nueva historia dentro del fútbol y para Chile. Gracias. Gracias. Bueno, a ver. Gracias. 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 Gracias.